Tú y yo nos andamos y tú me amas, en la intimidad prendemos el wey, yeah, b, yeah Le meto la bomba en la cama, soy su chata el que ya la hace venir Ay, qué sweet, llámame y lo hacemos heavy Tú lleva el bloom pa'l haze Diebi, tu cocktail está ready Ven en ferry o en bus, un gramito escuch, mami Soy tu loba, boy, y tú me unruly, girl Diebi, soy tu chata, boy, y tú me unruly, girl Ay, sí Usa listip, brillo de sabores pa' los que hiciste Siempre es necesario un whisky Me saca la lenguita y dice tell me, oh God Lo importante es verte, al filo de la navaja jugamos a la suerte La hora que siempre usamos en la mente, cero caída si usamos la mente Seguimos en modo avión, la misma película, otro guión Versatilidad, rompemos el sillón, cojones y ganas sobre el mundo Llámame y lo hacemos heavy Tú lleva el bloom pa'l haze Diebi, tu cocktail está ready Ven en ferry o en bus, un gramito escuch, mami Tú y yo nos andamos y tú me amas En la intimidad prendemos el we Diebi Y al, le meto la bomba en la cama Soy su chata el que ya la hace venir Ay, qué sweet Llámame y lo hacemos heavy Tú lleva el bloom pa'l haze Diebi Tu cocktail está ready Ven en ferry o en bus, un gramito escuch, mami Diebi Las 50 sombras de Grey se nos quedaron cortas Ya llamo como cien Focus Yes, cartel y nada Yo dashing Yo pausen Yo nexan vex Jai Dal records